¡Ay, ay, 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 cuallitas! ¡Aquí vengo yo! ¡Tu gallito fino! ¡Aquí vengo yo! ¡Aquí vengo yo! ¡Aquí vengo yo! Cuando canto siempre yo en los corrales, las pollitas gallo fino me dicen Y unas carioquitas muy celosas, ya me piden que les cante que caray Y unas carioquitas muy celosas, ya me piden que les cante que caray Recuerden que un gallo fino o hambrita, tiene más pollitas lindas caramba Por eso si quieres irte chiquita, piensa una y mil veces Cholita Por eso si quieres irte chiquita, piensa una y mil veces Cholita Los consuelos que me daron de probar, esta noche con más gusto cantaré Los consuelos que me daron de probar, esta noche con más gusto cantaré Amaneciendo ya las veo cacarear, con maicito ya las pude acalmar Las pollitas las tenemos que llevar a un nido para luego desplumar Vamos bailando, vamos gozando, que mes pollitas ya están llegando Migrantes andinos Gallito fino, canta en cualquier corral Si o no, Grimando Zurita, esta es tu inspiración Cuando canto siempre yo en los corrales Las pollitas gallo fino me dicen Y unas carioquitas muy celosas, ya me piden que les cante que caray Y unas carioquitas muy celosas, ya me piden que les cante que caray Recuerden que un gallo fino, guambrita, tiene más pollitas lindas caramba Por eso si quieres irte chiquita, piensa una y mil veces chiquita Por eso si quieres irte chiquita, piensa una y mil veces Cholita Los consuelos que me dieron de probar, esta noche con más gusto cantaré Amaneciendo ya las veo jacarear, con maicito ya las pude ya calmar Las pollitas las tenemos que llevar a un nido para luego desplumar Las pollitas las tenemos que llevar a un nido para luego desplumar Las pollitas las tenemos que llevar a un nido para luego desplumar Chancho Calle y su H Records y suena bien